Y nos dijo el gran poeta San Juan de la Cruz Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que llevo en mis entrañas dibujado en las entrañas de la vida el agua en las entrañas del creador el agua la gran onda portadora de la vida el agua de nuestras emociones, el agua de nuestra sangre el agua de nuestras relaciones humanas ahora todos necesitamos agua transparente agua viva, agua cristalina para que entre todos podamos regresar hasta esa fuente y generar un nuevo camino, un nuevo destino un nuevo propósito, la humanidad de todos ¡Tienes un poco de agua para que podamos Smur snake